Esta receta de huevos entomatados con papas te encantará y para una lista exacta de todos los ingredientes checa la descripción del vídeo. Lo primero que voy a hacer aquí es poner a asar los chiles a temperatura mediana para que se me hacen parejos. Ya después voy a hacer lo mismo con los tomates. Enseguida mientras se siguen asando los tomates voy a pelar las papas. Las voy a cortar en cuadritos, las voy a enjuagar y después les voy a poner agua limpia y las voy a dejar ahí mientras las necesito y para que no se oxiden. Pondré a calentar aceite al gusto y rebano la cebolla. Una vez que el aceite ya calentó voy a freír la cebolla como por unos 8 o 10 minutos a temperatura mediana. Después la voy a sacar y la voy a reservar. Después de ahí mismo voy a poner a freír los trocitos de papa como por unos 10 o 12 minutos o hasta que queden doraditos. Y aquí mismo casi se terminan de cocer. Ahora voy a batir los huevos y le voy a poner poquita sal. Y ya que la papa está doradita le vacío el huevo. Y lo voy revolviendo más o menos de esta manera asegurándome de que todas las partes del huevo queden bien cociditas. Entonces para eso primero lo bato así de esta manera y ya en cuanto puedo empiezo a darle vuelta así como lo verás a continuación. Lo volteo una o dos veces por cada lado solo para asegurarme de que no me queden partes crudas del huevo. Porque si quedan partes crudas y le avientas el caldito entonces no va a saber bueno, va a saber como a chuquilla. Chuquilla es un olor que despide en los huevos, el pollo, el camarón, hasta el pavo. Y ahora solo voy a licuar los tomates, los chiles con el ajo en polvo. Y le voy a poner un poquito más de sal y ya después verifico si le hace falta. Y también le voy a poner poquita agua, pero también en la descripción del video te voy a dejar la cantidad de agua que yo usé. Una vez así le regresamos la cebolla que habíamos sacado y le agregamos el caldito y dejaremos hervir a temperatura baja solo como por unos 5 minutos más o menos. Y una vez que hierve solo checamos si le hace falta sal. Aquí al mío si me le faltó un poquito más. Y así es como quedan de ricos estos huevos entomatados con papas. Te invito a que prepares la receta para ti y tu familia y te aseguro que les va a encantar. Te espero en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!